Le doy el plazo ahora a la Comisión Mexicana. El plazo es tuyo. El pasado 17 de mayo, un menor de edad de nacional guatemalteca falleció mientras estaba bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración en una estación migratoria en la Ciudad de México. Razón por lo cual, después de un juicio de amparo impulsado por organizaciones mexicanas, el Poder Judicial en México ordenó a esta instancia la identificación inmediata de niñas, niños y adolescentes detenidos en dicha estación migratoria. A la luz del actual contexto de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos, señor Felipe González, permítanos compartir nuestra preocupación por las recientes declaraciones sobre política migratoria de la actual administración, las cuales apuntan a la militarización de la frontera y la criminalización de la migración indocumentada. Llamamos a su atención por el despliegue de 6.000 integrantes de la recién creada Guardia Nacional, institución conformada por policías militares y navales para realizar tareas de control migratorio en la frontera sur del país. Resulta urgente que México transite de una política de detención y deportación a una política de respeto y garantía de derechos humanos. Por ello, le solicitamos visite nuestro país con el objetivo de orientar una política migratoria con este fin. Migrar no es un delito. Por lo tanto, solicitamos... Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahora ag�e el plazo a la정idad de Action Canada para la población y la desarrollo. El plazo es el. Gracias, gracias. Gracias.